Aquí en Telemundo enseguida ya volvemos. Se realizó la conferencia de prensa por el lanzamiento de la decimoquinta edición de Pequeños Talentos del Uruguay, organizada por JH Producciones y auspiciada por el Escolar en el marco de su 60 aniversario. Asistieron autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, de la revista, jurados y prensa en general. Dicho concurso de cuenta y plástica es propuesto a todas las escuelas y colegios del país, de primer o sexto año desde hace 15 años sin interrumpidos. Este año el tema elegido es, conozcan y respeten nuestros derechos, buscando despertar conciencia del tema tanto en los niños como en adultos. Las bases se pueden encontrar en el Escolar, en el Diario El País y en web, juanherreraproducciones.com. Celebración de los 100 años de la Sociedad de Pediatría con charlas para padres y médicos. Este jueves a las 16 en el Sheraton en una actividad organizada.